El Frente Parlamentario contra el Hambre Senadoras y diputadas integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, se pronunciaron por sumar esfuerzos para impulsar una ley de derecho humano a la alimentación. Una de las propuestas es colocar al maíz y sus derivados como eje del proyecto normativo. Conjuntar los esfuerzos de las y los congresistas a nivel nacional y regional para priorizar en las agendas legislativas de todas las fuerzas políticas la erradicación del hambre y los problemas de malnutrición, como son el sobrepeso y la obesidad, a través del fortalecimiento de todos los medios legales, institucionales y financieros. Se abra este foro para la producción, cultura y consumo de maíz. Yo creo, diputada, que sería muy importante que sea el concepto MILPA. El maíz sin la MILPA, no hay ese sistema alimentario que protegemos. Entonces, vamos a impulsarlo, si les parece, y que no solamente se hable del maíz, sino de toda la familia que con él convive. Gracias.